Está siguiendo unos lineamientos que quizás son mucho más agresivos que los que él hubiera planteado si él fuese el presidente y no el ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, esto es una negociación como todo en las democracias, esto va a Congreso ahorita, necesita ser aprobado por la Cámara Alta y por la Cámara Baja y pues en Colombia hay oposición, entonces esperemos que este juego democrático de gobierno oposición genere un proyecto que genere recaudo tributario porque es necesario, Colombia al igual que todos los países del mundo vivió una pandemia muy fuerte que generó una pérdida brutal en términos de la economía y del recaudo tributario, entonces necesita recaudar más recursos para disminuir la deuda y disminuir el déficit, pero insisto, hay muchas formas de hacerlo y es importante que no se cometan errores de expulsar la inversión por la necesidad de incrementar el recaudo tributario en el corto plazo. ¿Y cuándo empieza en firme la discusión de la reforma tributaria, además? Pues todo apunta que será la próxima semana, el 20 de septiembre debe llegar la ponencia de la reforma tributaria, ya van más de 200 proposiciones modificativas al texto, esto sigue siendo un enredo completo, no tenemos certeza todavía de qué cosas quiere el gobierno, qué otras cosas las puede negociar, han buscado sentarse ya con todos los partidos para socializar la reforma, para hablar de ella, el ambiente no es el mejor. Vamos a ver qué pasa, sabemos que están divididos los ánimos, aunque la gente cuenta de entrada que Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, son partidos de gobierno, lo cierto es que hay varios congresistas de esas tres colectividades que no están de acuerdo con la reforma y que le están proponiendo cambios sustanciales a ese documento. Vamos a ver qué pasa, esto aquí es que la gran prueba de fuego del petrismo va a ser tramitar una reforma tributaria en momentos en que la inflación ya se comió el aumento del salario que decretó el presidente Iván Duque hace un año. ¿Cómo va a ser esa discusión? ¿Usted se imagina? Va a ser muy complicado. Sí, aquí yo no sé, pero el cuento de las aplanadoras y las mayorías no es tan cierto, vamos a verlo, vamos a verlo, solamente hace falta revisar cuántas proposiciones, ya les digo, más de 200 proposiciones tienen el texto, lo que significa que no todos están convencidos en simplemente ir aprobando como el gobierno pretende que se haga. Bueno, ya veremos, ya veremos qué sucede.